En un mundo donde la conexión con la naturaleza es primordial, un grupo de personas descubrió la clave para desbloquear la fusión armoniosa de conocimiento y conexión, integrar la conexión con la naturaleza en varias disciplinas. Ha comenzado un viaje de comprensión y profundización del vínculo entre los seres humanos y el mundo natural. Embárcate en este viaje de descubrimiento mientras aprendes a diseñar y ofrecer atractivas actividades de conexión con la naturaleza, integrándolas de forma fluida en diversas prácticas. ¿Estás preparado para un viaje extraordinario en el que convergen las prácticas de bienestar y las actividades de conexión con la naturaleza? Libera la sinfonía armoniosa que hay en ti mientras te alineas con las maravillas de la naturaleza. Únete a esta extraordinaria aventura de conexión con la naturaleza.